Música Oh niño divino de Jerusalén, te traigo cayenas, lirios y laurel, con plumas de gardas y de cristo fue, rosadas, azules, verdes y café. Mi niño te pido, nos des tu querer, a mis hermanitos, a mis padres también, a mi lindo llano, a mi perro y mi buey, mi rancho de palma, a mi abuelo José. Yo a ti te prometo, bien me portaré, cuidando al becerro, limpiando el jagüey, te ofrezco naranjas, guayaba y pastel, de maíz hojoto, con queso y con miel. Mi niño yo espero, que a cambio me des, pranela y sombrero, lápiz y papel, un cuatro afinao, para componer, lindo villancico, que a ti cantaré, que a ti cantaré. Cantaré, que a ti cantaré, que a ti cantaré, que a ti cantaré.